Hola, bienvenidos a un episodio de más de 50 preguntas para el invitado de hoy, Kevin Poveda. Diseñador gráfico, artista visual y tatuador. Kevin es graduado de la Universidad Nacional de Costa Rica en Arte y Comunicación Visual. Aprendió a tatuar por su cuenta desde los 20 años de edad y hoy día su propuesta y estilo característicos le han ubicado entre los más reconocidos tatuadores del país. Además, ha llevado a su arte gráfico y corporal más allá de nuestras fronteras. Estas son 50 preguntas para Kevin Poveda. Listo, madre. Demole. ¿En dónde naciste? En Guadalupe. ¿Y en cuál barrio creciste? En Santa Cecilia, Guadalupe. ¿Quién era tu ídolo cuando eras niño? Marley Manson. ¿Cuál era tu juego o juguete favorito de la infancia? Me encantaban los RPG, como fue en el Fantasy. Pasaba jugando videojuegos. ¿Cuándo eras niño, qué querías ser de grande? Pintor. ¿En cuál cual estudiaste? En el Liceo Emma Gamboa, en Moravia. ¿Cuándo empezaste a pintar? Dicen mis papás desde que nací, básicamente, desde muy pequeño. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá es pintor y mi mamá es estilista. ¿Cuándo supiste que querías ser tatuador? Como hace 5 años. ¿A qué edad te hiciste tu primer tatuaje? A los 13 años. ¿Y cuál era? Era un cerebro que tenía en el pecho, pero ya me lo tapé. ¿Con qué te lo tapaste? Es como un lobo con un zorro, sí. ¿Cuál fue el último tatuaje que te hiciste? El último fueron los de acá, al centro del cuello. ¿Quién te tatúa a vos? Yo me he tatuado con muchos artistas, tanto de acá afuera. Uno en específico no hay, pero del país puedo mencionar Negus y afuera artistas como Gwen Douglas, entre otros. ¿Vos te has tatuado a vos mismo? Sí, claro. Cuando estaba aprendiendo a tatuar, me tatué las piernas para practicar. ¿Qué es lo más difícil de aprender a tatuar? Bueno, todo es difícil, es bastante complejo, pero si tuviera que mencionar una cosa, creo que es como esa carga emocional de que es algo que no se borra y es para toda la vida. ¿Cuál es la característica más importante que debe tener cualquier tatuador? Una piel dura como para resistir lo que conlleva ser tatuador. ¿Te han discriminado alguna vez por tener tantos tatuajes? Sí, claro. Bueno, como yo me empecé a tatuar tan joven, como desde los 13 años, me recuerdo que siempre no se me querían sentar a la par del bus o me cruzaba en la calle o así. ¿A cuál otro tatuador admirás? Ahorita mi tatuador favorito es un Mike que se llama David Cote. ¿Escuchas música cuando estás tatuando? Sí, claro. No podría tatuar sin música, más bien. ¿Y qué música escuchas? Bueno, escucho bastante amplio, diferentes géneros, pero creo que lo que más me gusta es como la música alternativa, el industrial, el synth pop, el gótico, por ahí. ¿Cuál fue el primer disco que compraste? El de Nine Inch Nails with Cheap. ¿Cuál ha sido el concierto favorito al que has asistido? Creo que se van como a peleas el de B. York y The Petch Mouth. ¿Qué banda o artista no te puedes morir sin ver en vivo? Nine Inch Nails. ¿Qué hay en tus vistos recientemente de Netflix? De Netflix... RuPaul's Drag Race. ¿Cuál fue el último video de YouTube que viste? Probablemente algo de RuPaul's Drag Race también. ¿Qué película puedes ver una y otra vez sin cansarte? Running with Scissors. ¿A qué actor o actriz famosa le darías un tatuaje? A Winona Ryder, de fijo. ¿Cuál es el tatuaje más complicado que te ha tocado hacer? Bueno, es difícil escoger como uno que sea complicado. Porque todos... O sea, a la hora de tatuar siempre todos tienen una complejidad diferente. Entonces, como que escoger uno está difícil. Creo que todos son complicados en su forma. ¿Cuál es el tatuaje que has hecho del que estás más orgulloso? Bueno, escoger uno también está complicado. Pero creo que uno de los que más me gusta es un proyecto que había hecho en Berlín. Tal vez por el simple hecho de que era mi primera vez trabajando allá. Entonces, tiene como mucho valor emocional para mí. ¿En tu experiencia, qué parte del cuerpo es la más dolorosa para tatuarse? Bueno, las costillas es bastante doloroso. Y el cuello, yo que tengo, es bastante pesado. ¿Cuál fue el último libro que te leíste? Running with Scissors. ¿Quién es tu pintor o artista gráfico favorito? Mi papá. Te toca nacer en otro país porque Costa Rica ya está lleno. ¿Cuál escoges? Berlín, de fijo. ¿Si pudieras viajar al pasado, a qué época irías? Como a los ochentas o los cincuentas. ¿Si pudieras conocer alguna figura histórica, cuál elegirías? Algún activista, probablemente como Harvey Milk. Si pudieras viajar al futuro, ¿qué te gustaría averiguar? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Escuchar música. ¿Y lo último antes de acostarte? Escuchar música también. Contanos un dato random de vos que casi nadie conoce. Bueno, una vez en una reunión cristiana de mi familia, me oriné en media reunión y pues se tuvo que interrumpir y ha sido uno de los momentos más vergonzosos y traumatizantes. ¿Tenés mascotas? No. ¿Si adoptaras una, qué nombre le pondrías? Goku o Gohan. ¿Qué causa social o benéfica te apasiona? Me apasiona el activismo queer, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, romper el patriarcado, el machismo. ¿Cuál es tu lugar favorito de Costa Rica? La playa, Manuel Antonio, Puerto Viejo. ¿Si pudieras darte un consejo a vos mismo en el cole, cuál sería? Probablemente me diría que los años que van a venir son demasiado complicados, que me van a rechazar por ser diferente, pero que bueno, que a pesar de que era de oro en el momento, más adelante eso que me hace diferente es lo que me va a ayudar a crear lo que es mi marca. ¿Si pudieras eliminar un estereotipo sobre las personas tatuadas, cuál sería? Que somos vagos, o que no nos esforzamos, que somos delincuentes, o que no tenemos los mismos derechos que los demás, creo. ¿A quién más le harías 50 preguntas? ¿A quién más le harías 50 preguntas? A Tom York. ¿Y de Costa Rica? De Costa Rica, a Melissa Mora. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera aprender a tatuar? Que definitivamente tiene que saber que es una industria muy difícil y que va a tener que saber lidiar con la crítica, tanto positiva como negativa. ¿Cuál es el mejor rasgo o actitud que tenemos dos ticos? ¿El mejor? Creo que somos muy trabajadores, yo que he tenido la experiencia de trabajar afuera del país, aquí trabajamos un montón, y por ejemplo, en lugares de afuera a veces, no sé, he estado con tatuadores que hacen tres tatuajes a la semana. Aquí el latino, culturalmente, ¿verdad? Somos bastante trabajadores. Última pregunta, si pudiera cambiar una actitud de los ticos, ¿cambiaría? Ese choteo que hay en redes sociales, ¿verdad? Esa crítica no constructiva y esa cultura del cerruchapiso que está como presente en todos. Listo, mi Kevin, muchas gracias. No, gracias, por hoy ya. Gracias por ver este video de 50 preguntas para Kevin Poveda. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Porfa, den like, comenten a quién les gustaría ver en esta sección, y si son fans de Kevin, compartan este video con todos sus compas. Por supuesto, si no lo han hecho antes, suscríbanse a este canal. Ya estamos llegando casi a los 9 mil suscriptores, hay que seguir haciendo crecer la comunidad, y eso pues ayuda a seguir haciendo videos nuevos todas las semanas. Gracias por ver, y nos vemos muy pronto. Un saludo para Rodrigo Rodríguez de Notification Squad.